Vuelvo a ti, madrecita, a llorar en tus brazos Y acabar si es posible, mi alma ya hecha a pedazos Todito te lo consiente, todito, menos faltarle a mi madre Porque madre solo hay una y a ti, a ti te conté en la calle Junto a ti, todo tengo amor muy sincero Y no obstante, mamita, ella es falsa y la quiero Como tú a mí me quieres, malo, pobre y perdido Así yo a ella la quiero Fuerza y algo de juicio Vuelvo a ti, madrecita, a llorar en tus brazos Tu tumba y a ver si es posible Mi alma, mi alma que es tu tumba Tu tumba y a ver si es posible, mi alma que es tu tumba Aplausos 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 Aplausos